El nido de saltarina era un agujero con ramas, hojas y plumas. Arriba, en un árbol. ¡Ah! ¡C'est magnifique! ¡Oh, oh, oh! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Mi primer acordeón! A los patos les gusta nadar, hasta en invierno. Y duermen en nidos de paja. Los venados duermen ocultos bajo los árboles en camas suaves. ¡Ajá! Jorge ya sabía qué necesitaba para que su pijamada fuera un éxito. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Guau, guau, guau! ¡Fray, fray Santiago! ¡Fray, fray Santiago! ¡Fray, fray Santiago! ¡Duerme usted! ¡Dú, duerme usted! ¡Fray, fray Santiago! ¡Fray, fray Santiago! ¡Fray, fray Santiago! Jorge ya tenía el espacio perfecto para cada amigo. Ahora, ellos solo necesitaban volver a entrar. ¡Gracias! ¡Gracias! Todo un éxito. ¡Les encantó a los amigos de Jorge! Saltarina anidó en el reloj. Dumpling se acomodó en el nido. Y Doty durmió en su suave cama del bosque. Pero a Jorge aún le faltaba una cosa. Todos durmieron muy bien. A la mañana siguiente, Jorge procuró que todos tuvieran el desayuno perfecto. ¿Estoy soñando? ¡Jorge! ¿Jorge? ¿La misión? ¡Au! 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 Así que Jorge continuó su trabajo. Esperaba volver a ver a la foca más tarde. ¡Ya está en la ruta! ¡Qué pez tan grande! Había encontrado su primera ballena. ¡Y era blanca! Era una beluga. ¡Au! ¡Au! ¡Ja, ja, ja! ¿Habría más? ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! La número dos era una boreal. Jorge la reconoció por su color oscuro. Una beluga y una boreal. Jorge ya había contado dos ballenas. ¡Wow! ¡Bien trabajo, Jorge! ¡Seve belugas y cinco boreales! Ninguna narval aún. Pueden sumergirse más que las otras. ¿Por qué no tratas de descender más, Jorge? Jorge no sabía qué hacía ese ruido extraño. Esta ballena tenía un colmillo, una narval. De hecho, era una manada de ballenas. Jorge sabía que debía contar rápido. Tres por allá, y con esa eran cuatro. Y esta era la quinta. Y todas esas sumaban... Jorge no dejaría que nada evitara que contara el resto. Excepto, tal vez un iceberg. Jorge, ¿estás bien? Creo que golpeó algo. ¿Pudo ser un iceberg? Sí, tal vez. Jorge, ya debes regresar. Te daremos instrucciones. ¡Guau! ¿Qué pasó? Debió averiarse el sistema de comunicaciones. Jorge creía que iba rumbo a casa, pero no estaba seguro. A esta ballena no la reconocía. Porque era una foca. Su amigo lo había encontrado. Y parecía estar guiando a Jorge a alguna parte. ¡Miren esto! ¡Al fin logré pescar uno! Jorge, lo lograste. Y además, estás bien. ¡Estupendo trabajo! ¡Salvaste la misión, Jorge! ¡Oye! ¡Ese es mi pescado! Pero para Jorge, la foca se lo merecía. Después de todo, lo había guiado a casa. ¡Ah! ¡Ni modo! ¡Hay muchos peces más donde salió ese! ¿Verdad que sí, Jorge? ¡Ah! ¡Ja! ¡Jeje! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Jorge vio que Saltarina tenía razón. Estas nueces eran diferentes. ¡Ja! ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Jorge! ¡La gente no come bellotas! ¡Ah! ¡Ja, ja! Bueno, por lo general, no. Preferimos otras nueces. Como nuez regia, almendras, pecanas, cayus. La que quieras. ¡Ah! Si a las personas no les gustaban las bellotas, un animal debió llevarse las bellotas de Saltarina. ¿Pero qué animal? ¡Ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Venado, pavo, cuervo, oso, cerdo, ardilla, mapache. Todos estos animales comían bellotas. Esto requería más investigación. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Se metían nueces en las mejillas, igual que Saltarina. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! Jorge pensó que encontraría las bellotas si seguía a ese pequeñín. Y Saltarina pensó que las encontraría si seguía a Jorge. También comía bulbos de flores. Y semillas. Y almacenaba comida para el invierno igual que Saltarina. Al fin, Saltarina había encontrado dónde guardaba el mono las nueces. Después de todo, no era el mono. Saltarina quería darle a ese mequetrefe su merecido. Pero ese mequetrefe era un encanto. Y generoso. A Saltarina no le agradaba que tomara sus bellotas. Pero a Legua se veía que era bueno. Necesitaba que alguien le enseñara cómo se hace. Alguien con experiencia. Alguien como... Saltarina. Veo que tienes un amigo nuevo. Son curiosas las ardillas, ¿no? ¿Una ardilla? Así que eso era eso. ¡Oh! ¡Mi pay de nueces! Este puede ser el principio de una linda amistad. ¡Oh! 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 Hassan debió enviarnos por la ruta escénica. ¿Listo para ver muchos peces? ¡Oh! Y aquí vamos. Viaja y conoce bien qué es lo que a otros les gusta hacer. Sí que había muchos peces. Había uno que se inflaba como si fuera globo. Y uno que parecía un payaso de circo. Y ¿quién dijera que el pez cristal tenía huesos? Que cada maravilla aprenderás. ¡Guau! Estuvo muy divertido. Regresemos si queremos llegar a la aldea antes de que oscurezca. Ah, no tiene combustible. No hay problema. Solo lo rellenaré. ¿Tu pelota de playa? Sí. Aquí tienes. Jorge, ¿sacaste el envase de combustible extra para poder meter tu pelota? Ajá. Y la linterna. Ajá. Y las bengalas. ¡Guau! Bueno, al menos tenemos algo con qué jugar. Hasta que alguien nos encuentre. Ahí te va, Jorge. ¡Oh! La tengo. La tengo. ¡Ay, qué buen estuvo! ¡Ay, qué buen estuvo! Pero, ¿qué? Jorge, ¿qué estás? ¡Ay, ay, ay! ¡Mira quiénes están aquí! ¡Tus amigos los delfines! ¡Oh, wow! Son los delfines. Están removiendo el pláncton bioluminiscente. Son criaturas marinas pequeñísimas. Millones de ellas. Irradian brillo cuando las mueven. ¡Jorge! ¿Oíste eso? ¡Es un avión de rescate! ¡Ah! ¡Qué gusto me da verlos, amigos! ¿Cómo es que se les ocurrió hacer que los delfines iluminaran así el agua? Ah, en realidad jugábamos con la pelota. ¡Ah! ¡Jorge! ¡Eso sí que fue increíble! ¡Qué bueno que empacaste la pelota! De cada maravilla aprenderás ¿Alguien ha visto mi tarro? Esto se estaba volviendo muy misterioso. ¡Ay, otra vez no! ¿Por qué siguen desapareciendo las cosas? ¡Ah, probablemente lo dejaste en la otra habitación! ¡Vamos a ver! Ven, Jorge, a conocer el resto del laboratorio. Alguien se había llevado el tarro, la caracola y el zapato. No sabía quién había sido, pero tenía una buena idea de cómo era. ¡Mira ese caparazón! Sí, era un caparazón. Pero no la caracola de Jorge. Esa es una tortuga caguama. Está lastimada, así que cuidaremos de ella hasta que se cure. Y se preguntó, ¿sería la tortuga la que se llevaba las cosas? Esas aletas las hacen muy rápidas en el agua, pero en tierra son muy lentas. Si la tortuga era lenta en tierra, quizás no se había llevado su caracola. Aún así, mejor iría a ver. Creo que es hora de limpiar la pecera de la tortuga. Y si estás dispuesto, dos manos extra no serían útiles. Tienes razón. Cuatro manos extra. Yo ayudaré, aunque solo tengo dos manos. Todas las manos sirven. Necesitamos esponja y un balde. Por suerte, Jorge traía su balde. ¿Dónde estaba? Jorge no podía creerlo. Alguien también se había robado al pulpo. Su balde. ¿Pero qué estaba haciendo ahí? ¿Qué pasa, Jorge? ¿Qué pasa, Jorge? Lo hiciste. Resolviste el misterio, Jorge. Así que es aquí donde estaba todo. ¿Pero cómo el pulpo metió todas esas cosas en el agua? Los pulpos viven en el agua, pero pueden permanecer en tierra durante periodos cortos. Sí. ¿Por qué tomó Octavia esas cosas? Por su naturaleza, los pulpos recolectan cosas como caracolas y corteza de coco y con eso protegen sus guaridas. Como mi zapato. Y mi tarro de café. Y tu caracola, exacto. A la recolección se le dice jardín del pulpo. Necesitaremos asegurar esta tapa para que no se vuelva a salir. Le gustaba su caracola, pero sabía de alguien a quien le gustaba aún más. Parece que así da las gracias un pulpo, Jorge. Ese fue un gesto muy generoso, Jorge. Puedes regresar a visitar a Octavia y a tu caracola cuando quieras, Jorge. Jorge pensaba que una caracola que fuera parte del jardín de un pulpo era una caracola con suerte. ¡Gracias!